Raúl Ezequiel Escaño, de 23 años de edad, es uno de los implicados en la muerte de Raílin Sabiñón de Asa, joven que fue asesinado en el marco del movimiento belgario que se desarrolló en esta ciudad los días 12 y 13 del mes en curso. El detenido asegura no es responsable del hecho que se le acusa, dice otras personas intentan implicarlo. ¿Qué es la familia de Freddy? ¿Por qué? ¿Por qué me acusan? Ellos cada vez que pasa algo llaman y dicen que somos yo y andes. ¿Tú y andes? ¿Tú no me lo hagas? Sí. ¿Qué tú tienes que decir a mi? Nada, que me miren bien y que buscan sus testigos. De acuerdo con las informaciones obtenidas por la Policía Nacional, otras tres personas fueron detenidas, acusadas de cometer diferentes delitos. Si en el día de ayer fue apresado el reconocido delincuente, hablamos de Fausto Noel Castillo Cruz, alia Noel Elvico, quien reside aquí en San Francisco de Macorí, específicamente en la calle Vigini, del barrio La Ceniza de esta ciudad, por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio del señor José, quien lo acusa de que en fecha 17 del mes 3 de este mismo año, lo despojó de la motocicleta marca Tauro de color negro. Por otro lado, les informamos que miembros de la Policía apresaron al nombrado Melvin Santiago Jiménez, alia Melvin Checo, de 37 años, quien reside en el sector Vista Nueva, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio del señor Isidro, donde se le acusa de que este, junto a otras personas hasta el momento sin identificar, de sus trajos de la residencia del denunciante, un microondas, una licuadora, un inversor, varias ollas de presión, entre otros objetos. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.